Un bastión, llamado Chi en coreano, era una estructura que se proyectaba hacia afuera. Desde una muralla de fortaleza, que fue diseñada para atacar a los enemigos que se acercaban desde el lado. Chi se refiere a una pared que sobresale a cierta distancia. Hay 10 quesos en la fortaleza de H.W.A. Song, para proteger el castillo y atacar al enemigo que se acerca a las murallas. El nombre Chi proviene del carácter chino que significa Faizan, porque los faizanes son buenos escondiéndose y espiando. Chi originalmente significa Faizan, ya que se esconde bien y es bueno para mirar, por eso siguió el nombre y se llama E.Chi Sun. La fortaleza H.W.A. Song, tiene un total de 10 bastiones, y su forma varía ligeramente según el terreno. Esta forma de bastión se puede encontrar en castillos de todo el mundo. El bastión de Suwon, la fortaleza H.W.A. Song, tiene una apariencia excepcionalmente hermosa. El bastión del noreste, llamado Libro Dong Chi en coreano, fue construido justo al lado del puesto de guardia de la puerta noreste. El bastión noreste es el más grande de todos los bastiones de la fortaleza H.W.A. Song. A medida que el muro en el puesto de guardia de la puerta se dobla drásticamente hacia el sur. Este bastión fue añadido para mejorar su defensa. Dado que el bastión nororiental es una posición importante protegiendo la puerta de la luna Yang Han, en este lugar se construyó el bastión más grande. Además, el bastión nororiental tiene almenas. Para que los soldados puedan monitorear y atacar al enemigo. Almenas significa un muro bajo en la parte superior de un castillo con espacios abiertos. Para que la gente que está dentro pueda disparar.